Bueno, en las bullas del día, señores, ustedes saben que nosotros en la semana pasada hablamos de lo que dijo Mr. Manjao sobre el alfa y las declaraciones que dio acabando el alfa, acabando que él entendía que el alfa y todo eso. Nosotros vimos, dijimos, bueno, es un joseo de Mr. Manjao porque la verdad en canciones y en música él no está sonando a ese nivel, tú sabes, al nivel del alfa, ni nada por el estilo. ¿Quién es ese? Mr. Manjao, bueno, tú no te acordarás de él porque es un de los primeros demboceros que cantaba como una cancioneta, tú te la cansas, la estás dame. Están tirando piedra a la luna. Mr. Manjao, así que el H2 hoy siempre lo ha ayudado. Sí, 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 porque el H2 viene siendo el Henry de Mr. Manjao. El Henry de Ventura, que le ha dado a estar ahí. Mr. Manjao era porque como un dúo, como que se veía mejor, como estaban esas entes antes, pero Manjao es duro. Pero se está manejando de una forma. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de eso, Santiago Matías, en su programa de Alofoque Radio, hizo algunas declaraciones sobre el H2, digo, sobre mi tema en Ya. Y él, para una entrevista de nuestro amigo y hermano, que siempre, de las pocas personas que cogen unos teléfonos de los medios de comunicación de la capital, Enrique Medina, tipo demasiado humilde, tipo, yo estoy frío, frío con él siempre. Hablábamos, conversábamos, él y yo. Y una de las personas que siempre está trabajando en ayuda del movimiento, hizo una entrevista a mi tema en Ya, no sé si podemos ponerle cortecito. Entonces, él viene y se come a Santiago Matías, se lo come, ya tú sabes, dice esto. Vamos a ver ahí la entrevista. ¿Qué opinión te merece eso? Santiago Matías, Alofoque. ¿Se empana de nosotros ese? Alofoque. Alofoque siempre fue el peor enemigo de nosotros, es lo primero. ¿Por qué? Del género de Mbou. Ha sido siempre el peor enemigo. Alofoque nunca creyó en este género. Siempre fuimos minimizados por Alofoque. Es un bloqueador oportunista, porque se ha beneficiado del género que él menopreció y que él trató de bloquear tanto, más que nosotros que cogimos la lucha. Entonces, ¿por qué a ustedes le dan la oportunidad de entrar? Yo no le di la oportunidad de entrar. A él no le dimos la oportunidad de entrar. Él entró solo. Claro, él entró solo, aquí. Yo digo que la música del alfa no sirve. Entonces, vimos las declaraciones que él dio. Bueno, y cuando yo veo eso, digo yo, bueno, mi tema ya está revelado con todo el mundo. Ahora, cuando vi que Santiago Matías subió un video de él, porque él subió un video diciendo que él retaba a Alofoque a que lo llevara el programa. Y yo después vi que Santiago Matías dijo, te voy a esperar el lunes. Yo dije, consiguió lo que quería. Lo que él quería era que durante todos estos días estuvieran hablando de él. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que todo lo que están haciendo los urbanos últimamente tiene que ser una estrategia trabajada con controversia. No solamente la de M.T. Maniao. Está la de M.T. Maniao, que fue esa cuando habló del alfa. Santiago Matías le respondió. Y vi hasta el doctor que comentó, o sea, se creó un avispero en las mismas redes sociales. ¿Y eso qué hace con eso, con las redes sociales? Fácil, te promociona. Otro que también está haciendo eso. Es mi amigo y mi hermano, Ronnie. Lo quiero todo, pero él cree que yo me voy a quedar con ese cuento de que ese, de qué problema con el Maega. Y hasta subió un video casi de NU diciendo, ah, mira que tengo un video. Eso es promoción. Pasó también con el que grabó con Ozuna. De toda pena. El que grabó con Ozuna. El que grabó con Ozuna. Hizo una controversia que le pidió matrimonio a Marta Heredia. Y al final era una canción. No, porque, no, a la semana. Yo digo una semana. No, a la semana. Entonces, salió. Oye, todo es una controversia. Entonces, todos tienen que estar en base a la promoción. Ahora, entonces, todas las canciones y todos los artistas ahora tienen que hacer ahora una controversia, más llamar a la atención, más buscar una promoción. Yo creo que, no sé si es como una vez dijo, estaban analizando eso, que es porque ahora lo que quiere la gente es contenido. O sea, todo el mundo quiere contenido. Y eso es bueno, porque nosotros estábamos en un medio de comunicación y no beneficia. Pero, miren, le digo algo. Ya no crean en todo lo que usted ve en las redes sociales. No crean en esos chismes. No crean en esos pleitos. No crean en nada de eso, señores. Todo eso tiene un fin. El fin es promocionarse. Todo eso tiene un fin. Promocionarse. No hay otra estrategia. Miren, señores. No hay otra forma que usted puede buscarle. Así mismo pasó con el chisme con el mega, que lo iban a sacar de la canción. Y era para tirar la canción. Y era para tirar la canción. Y dije, ah, no, que Cherry se grabó de último. Oye, un video que ya estaba realizado y todo. ¿Quién le va a creer eso? Nadie le va a creer eso. Se están manejando más. Y no le quedó bien eso a Seki Vicini. No, no, no. No, no. Y siguen. Ahorita vienen. Fulano. Porque yo creo que hay más casos. Yo sé que hay más casos que han pasado durante todos estos días, en esta semana, en este mes, que ha pasado donde los artistas están haciendo controversias, están buscando una forma de seguir en las redes sociales para luego promocionarse. Eso que hizo el H2, y mi tema, perdón, mi tema en ya, porque el H2 no está trabajando, es otra estrategia para promocionarse. Ya él está sonando en todos los lados. Ahorita donde Santiago Matías presenta su nuevo tema. Pero te voy a decir algo. Eso puede ser efectivo. Pero si usted no tiene un tema, que lo ayude, como está haciendo Kiko, que Kiko al menos está tirando un tema, porque Kiko te tiene una controversia. Ahora Kiko está trabajando 24 horas. Sí, ese tipo está trabajando, tirado a la calle. Porque Kiko al menos te hace una controversia. Te tira el tema, te tira el tema, la canción, y suena la canción. Mira la canción, yo, Juanita. Hay una controversia con esa canción, porque hay mucha gente que entiende que no les gustó y eso. Pero miren, ya la canción está sonando. O sea, mete una canción. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la canción de Mitter Man Yao? Mira, mira. ¿Cómo lo sabes? No, él no la ha tirado. Mira, te voy a decir algo sobre eso. Mitter Man Yao tiene una ventaja. Me pregunta más bonito hoy. Oye, tiene una ventaja que es que la voz es contagiosa en lo de Embo. ¿Tú entiendes? Con estos productores que hay ahora, que no lo había antes, con todos los colores que pueden haber. Mi hijo, deja esa controversia y ponte a hacer música. ¿Tú entiendes? Pero él no habló mentiras, él hizo una realidad. Mira, mira. Santiago Matías es un oportunista. Si él tiene un tema, a la controversia con el tema, dile que no te lo quieren apoyar. Y se ve mejor que está hablando de otra gente en una cámara. O sea, ahora como las mujeres, antes eran los dueños del circo. Ahora son estos tígeres con Santiago Matías. Como lo mismo que pasó con el artista tuyo. Con el artista mío. Don Omar. Él hizo una entrevista propia para él, en cierto modo, salir a relucir. Él no dijo, voy por donde es Jorge Ramos, voy por donde es fulano. No, no, no. Él vino y dijo, voy a hablar yo todas las cosas secretas. Él, en su plataforma. Todo queda en él. ¿Es que así que se están manejando los artistas? Yo veo parte de los boricuas que siempre están trabajando y siempre tienen sus temas. Tienen una controversia, que sé yo qué, pero tienen sus temas ahí. Que todo el mundo te dice, ah, no, que sacó fulano un tema nuevo la semana. Aquí no. Ahora es chisme. No, la nueva forma ahora de promoción es hablar de chisme, de ser relevante. Y ahorita vienen. La noche. Voy a tener que darle un palo. Va a venir ahorita, coge la entrevista con Santiago Matías, va a venir con 100 mil y Santiago Matías no se pone bravo. Es lo que dice Liz, que él es un oportunista, todo el mundo oportunista, porque este mundo está atrás de los suyos. ¿Tú crees que a Manyao no le conviene eso? Le está dando promoción, mencionándolo aquí. Lo está mencionando famoso. Lo está mencionando todo el mundo. Le está dando promoción. Entonces, tú sabes, oye, hay artistas, mira Liz, hay artistas que gastan hasta un millón de pesos y medio millón de pesos en promoción. Y no pegan, ¿por qué no conectan? Y nadie sabe de ellos. Sí, así mismo es. Y nadie sabe de ellos. Pero estos muchachos buscan una forma, ¿tú entiendes? Hay veces que te sale bien, porque no siempre te sale bien, porque, por ejemplo, mira el Mega, yo todavía no he escuchado un tema de Mega. No sé cuál es el tema de Mega que está pegado, ¿sabes? Él hizo la controversia, ahora está haciendo eso con Ronnie, que tiene fotos, Ronnie tiene fotos del tipo de parte íntima. Oye, eso. El Mega Oto que está ligando para allá, para otro lado también. En vez de hacer música, porque tiene un talento y no lo quiere aprovechar. Ahora es que está ahí con Ronnie. Y también, yo no quiero emocionar mucho, porque o sea que es medio lioso. Pero bueno, él siempre ha sido así, tiene su controversia, sujeto, ¿sabes? Y el sujeto, tiene su forma de ser. Habla mucho del sujeto que viene hoy y es problemático. Sí, viene para acá, para San Francisco y yo creo que hasta el sujeto, él sabe que le apagan la luz aquí fácilmente, que él tiene que venir tranquilito con su loquera, el sujeto, que él sabe que... El sujeto está bien, el sujeto está en el mejor momento de su salera. Ronnie y Mene, Ronnie y Mene. Ah, mira, eso es el sujeto, el sujeto viene y te dice dos o tres cosas, pero el sujeto no viene y se te pone en un programa. Eso, ah, mira, ahí me gusta lo del sujeto, tú ves. Sí, que el sujeto viene y te dice, te dice hasta del mar que va a morir, en sus redes y ya, él no va a ningún programa ni nada, él dice, dice todas esas cosas ahí. Ronnie y Mene, tú no viene hoy mamá conmigo. Espérate, espérate, tienes que cuidarte de este loco, porque el sujeto, Ronnie no viene mamá conmigo. Sujeto es personal, sujeto ya le avisó que le va a dar los suyos. Se topan por ahí y ha trompado, que lo partan, porque ahí lo apagaron. A Ronnie y a la Berni. Pero a él no le importa. No, no es viejo. eso no es viejo. Es viejo. Ese video es como del miércoles, donde lo vea, que se preparen. Ronnie no vengamos más corrido. A Ronnie le va a dar un estrellón.